...de la W Radio emitió una entrevista con la contratista, excontratista de la Alcaldía Mayor, la señora Leslie Calli. Debo confesarle, señora Presidenta, que dicha entrevista me estremeció. Y me estremeció por la forma como la valiente excontratista de la Alcaldía Mayor denunció públicamente la forma como fue acosada, humillada y expulsada de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Y, por supuesto, quienes efectuaron semejante acontecimiento fueron asesores directos del señor Alcalde Mayor de Bogotá. Me parece, señora Presidenta y estimados colegas, que ese hecho, en contra de Leslie Calli, es un hecho de extrema gravedad, que habla de lo inhumano que es la Bogotá humana que proclama, declara y exalta el doctor Gustavo Petro. Acosar sexualmente a una funcionaria, amenazarla a medianoche vía telefónica, amenazarla con violación, darle el tratamiento humillante, degradante e infame que ella recibió, en mi humilde opinión como concejal de la familia, no solamente es un atentado grave a la dignidad de una funcionaria, sino que es una ofensa extrema a todas las mujeres de la ciudad de Bogotá. Este no puede ser un acontecimiento que soslayemos, que desestimemos y que las autoridades dejen de investigar como corresponde. Por lo tanto, señora Presidenta y estimados los colegas, ante la inconmensurable gravedad de las denuncias de la señora Calli, Leslie Calli, el concejal de la familia, vocero del partido Opción Ciudadana, le exige públicamente a la Administración Distrital una explicación fehaciente ante semejante hecho infame, canalla e inaceptable en contra de una funcionaria. Y el concejal de la familia, Marco Fidel Ramírez, solicita públicamente al alcalde mayor de Bogotá, el doctor Gustavo Petro, que pida perdón a la señora Leslie Calli por la infame humillación de que ha sido víctima en la propia alcaldía mayor de Bogotá. El señor alcalde mayor no ha sido lo suficientemente explícito sobre este tema. Y yo, como concejal de la familia, le exijo públicamente que le pida perdón a la señora Leslie Calli y a todas las mujeres de la ciudad de Bogotá, porque lo que ha ocurrido en la alcaldía, repito, es de máxima gravedad y no lo podemos soslayar. Si este es el tratamiento que la Bogotá humana le da a las mujeres de la capital, comenzando por Leslie Calli, imagínense lo que nos espera. Marco Fidel Ramírez, el concejal de la familia, está presente y protestando. Gracias, presidenta.